El Ayuntamiento de Chiclana continúa la contratación de trabajadores con cargo a los planes de empleo dentro de las iniciativas de cooperación local puestas en marcha por la Junta y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo. El pasado jueves se incorporaban cinco nuevos trabajadores a las delegaciones municipales de vivienda y servicios sociales que llevarán a cabo los trabajos preparatorios para actuaciones como barriadas vulnerables. Las nuevas incorporaciones con cargo al plan de empleo contarán con un contrato de seis meses. Con estas cinco son 313 los trabajadores que ya están laborando en el Ayuntamiento con cargo a los planes de empleo de un total de 483. Saludos, tiempo para abordar la información de Chiclana. Vamos a señalar en titulares algunos de nuestros contenidos. La sesión de investidura de la Diputación Provincial comenzará a las 11 de la mañana del jueves. Ya se conoce la identidad de los 31 diputados que compondrán la Corporación. Una eucaristía en la Iglesia Mayor de San Juan Bautista precedió a la procesión del Corpus. La custodia recorrió varias calles del centro. La procesión integraba a los niños que han recibido este año su primera comunión y a una representación de hermandades, cofradías y autoridades religiosas y municipales. Hoy, Día del Patrón San Juan Bautista, se ha celebrado la función principal, que comenzaba a las 9 de la mañana. La salida procesional partía a las 7 menos cuarto de la tarde de la Iglesia Mayor. Los actos, con motivo del Día de San Juan Bautista, patrón de Chiclana, daban comienzo el pasado jueves con el triduo en honor al patrón. El primer premio de los Juanillos, dotado con 200 euros y trofeo, fue para el de la Asociación de Vecinos Ermita de Santa Ana. El segundo, 150 euros y trofeo, para la asociación vecinal Esperanza del Marquesado. El tercero, consistente en 100 euros y trofeo, lo obtuvo el VAR Richard. Un total de 8 asociaciones y entidades de Chiclana participaron este domingo en el tradicional concurso de Juan y Juana. El futbolista chiclanero Manu Vallejo debuta con la selección española en el europeo Sub-21. El jugador saltó al césped en el minuto 88, cuando España superaba a Polonia por 4-0. El jugador sigue así su ascensión meteórica, pues ha pasado de tercera división a fichar por el Valencia en solo nueve meses. El alcalde de Chiclana, José María Román, suena como posible vicepresidente de una diputación al frente de la que se sitúa nuevamente Irene García. La sesión de investidura comenzará a las 11 de la mañana de este jueves. Si se conoce la identidad de los 31 diputados, ¿qué componen la corporación? Los 31 diputados de la corporación corresponden a 14 del PSOE, 8 del PP, 3 de Podemos, 2 de Izquierda Unida, 2 de la línea 100%, 1 de Ciudadanos y 1 de Andalucía por sí. Por parte del PSOE acompañan a Irene García, el alcalde de Chiclana, José María Román, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, la arcense Ana Carrera, la roteña Encarnación Niño, el isleño Jaime Armario, el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, el exalcalde del Puerto, David de la Encina, el algecireño Daniel Moreno, la tarifeña Lucía Trujillo, el ubriqueño Manuel Chacón, el bejeriego Antonio González y las jerezanas Carmen Collado e Isabel Gallardo. Los diputados del PP serán el alcalde del Puerto, Germán Beardo, el de Bejer, José Ortiz, los concejales de Jerez, Antonio Saldaña y Almudena Martínez, el concejal de San Fernando, José Loaiza, el de Cádiz, Ignacio Romaní y los algecireños Jacinto Muñoz y Javier Rodríguez. Los diputados de adelante serán el alcalde de Cádiz, José María González, el exalcalde de Puerto Real, Antonio Romero y la concejala de Cádiz, Lorena Garrón. Los dos de Izquierda Unida corresponderán al alcalde de Bornos, Hugo Palomares y a la concejala de Sanlúcar, Carmen Álvarez. Los dos diputados de la línea 100% son el alcalde linense, Juan Franco y el edil, Mario Fernández. El representante andalucista será el alcalde de Barbate, Miguel Molina. Por Ciudadanos, la concejala jerezana Estefanía Brazo. El mínimo para la mayoría absoluta se cifra en 16 diputados. En círculos políticos se da por hecha la firma de un acuerdo entre los 14 diles del PSOE y los dos de la línea 100% que dotaría al Ejecutivo de mayoría absoluta. El nuevo centro de empresas que CEI pone en marcha en Chiclana, en la calle Doctor Pedro Baile 5, en las antiguas dependencias de Chiclana Natural, está reflejado en el plan estratégico de la entidad de tener presencia física con infraestructuras en todos los municipios de la bahía de Cádiz, tras la apertura hace dos años de un centro de empresas en Jerez, que se añadía a los ya existentes en el puerto de Santa María, Rota, Cádiz y San Fernando. El centro de negocios, inaugurado el viernes, cuenta con una superficie de 605 metros cuadrados. Una inversión de casi 500.000 euros ha permitido su puesta en marcha. El centro acoge varias jornadas de puertas abiertas. La Diputación con el Instituto de Empleo está haciendo cosas muy importantes. La maculidad lo intenta, pero no sé. Los empresarios están trabajando intensamente. Yo creo que la Administración en general todos nos hemos confabulado en el mejor sentido porque somos conscientes que luchar contra el desempleo es crear empresas. Por tanto, tenemos que ir de la mano. Y eso es fundamental. Hay un clima de diálogo y de entendimiento que es saber que el problema es común a la hora de… para que eso suponga que eso que es un problema común, que es el crecimiento de la provincia y la creación de empresas que muchas veces por parte de los empresarios. Se ha dicho en la provincia de Cádiz que faltan 20.000 empresas. Y es verdad, ¿no? Por tanto, para luchar en ese tema del desempleo lo que hay que seguir trabajando para crear empresas. Y para eso este tipo de iniciativas son muy, muy positivas porque es la apertura para que a alguien que es un emprendedor y que quiere dar un paso se le facilite ese paso. Además, quiero agradecer especialmente al delegado de Fomento, Adrián Sánchez, pues su constante atención al ritmo del proyecto y de las obras. Gracias también al aliento y al apoyo de la Asociación de Empresarios de Chiclana, que nos acompaña hoy, tanto su presidente como su secretario general y su expresidente. Y quiero agradecer su permanente colaboración y orientación durante este tiempo y, además, decirles que en breve tendremos un convenio de colaboración por el cual se tendrán unos precios más favorables para la instalación de empresas y emprendedores. Tampoco nos hemos sentido solos gracias a la colaboración de los de mis antecesores, que además, bueno, nos acompañan el más próximo, Miguel Urraca, Javier Sánchez y no han podido estar con nosotros hoy Santiago Cobo y Ángel Juan, pero también nos han hecho llegar su felicitación y deseo de éxito. Una eucaristía en la Iglesia Mayor de San Juan Bautista precedía la procesión del corpus. La custodia recorrió varias calles del centro de la ciudad. La procesión integraba a los niños que han recibido este año su primera comunión y a una representación de hermandades, cofradías y autoridades religiosas y municipales. El paso, que portaba la cuadrilla de costaleros de la Hermandad Sacramental del Amor, era acompañado por la banda de música municipal maestro Enrique Montero. Hermandades y grupos parroquiales elaboraron altares a lo largo del recorrido y la Asociación de Jóvenes Cofrades realizó varias alfombras de tierra en la calle La Vega con motivos referidos al corpus. Desde el Consejo de Hermandades y Cofradías se había venido estos días animando a la participación procesional. Su presidente, Juan Rodríguez Tenorio, señalaba que la del corpus Christi es la procesión más importante para los cristianos. Hoy, día del patrón San Juan Bautista, se ha celebrado la función principal, que comenzaba a las 9 de la mañana. La salida procesional partía a las 7 menos cuarto de la tarde de la Iglesia Mayor. Los actos, con motivo del día de San Juan Bautista, patrón de Chiclana, daban comienzo el pasado jueves con el triduo en honor al patrón, que se extendía el viernes y al sábado. Estas son imágenes de la función principal, que tenía lugar esta misma mañana. El Ayuntamiento de Chiclana continúa la contratación de trabajadores con cargo a los planes de empleo dentro de las iniciativas de cooperación local puestas en marcha por la Junta y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo. El pasado jueves se incorporaban cinco nuevos trabajadores a las delegaciones municipales de vivienda y servicios sociales, que llevarán a cabo las labores preparatorias para actuaciones como barriadas vulnerables. Las nuevas incorporaciones con cargo al plan de empleo contarán con un contrato de seis meses, es decir, hasta el 19 de diciembre, y desempeñarán las funciones de trabajadora social en dos casos, arquitecta, administradora de fincas y delineante. Con estas cinco incorporaciones son 113 los trabajadores que ya están laborando en el Ayuntamiento con cargo a los planes de empleo de un total de 483. El delegado municipal de personal, José Manuel Vera, afirma que este periodo en el consistorio no sólo será muy fructífero para estas personas, sino también para el propio ayuntamiento. Vera indica que en las próximas semanas seguirán incorporándose más trabajadores hasta completar el total de 483 personas. Los planes de empleo aprobados por la Junta de Andalucía a finales del pasado año supondrán una inversión global de 4,6 millones de euros y la contratación de 483 trabajadores. El equipo de gobierno señala que estos 4,6 millones se unen a los 2,7 que la Junta destinó para tal fin hace dos años, beneficiando a 326 chiclaneros, a los 1,2 millones de euros para el programa de ayuda a la contratación, que en estos últimos tres años ha posibilitado la de 478 personas y a los 220.000 euros para nueve cursos de formación que se desarrollaron el pasado año en el Hotel Escuela Fuente Mar con la participación de 135 operarios. La Delegación Territorial de Salud y Familias y la Dirección del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz, La Janda, han querido mostrar su apoyo a una médico de familia del Centro de Salud de la Banda Padre Salado de Chiclana, que ha sido víctima de una agresión por parte de una paciente que no estaba de acuerdo con la decisión clínica tomada por la doctora. A esta condena se han sumado representantes del Sindicato Médico, que hoy han visitado el Centro Sanitario, junto a la delegada Isabel Paredes y el director del Distrito, Miguel Ballesta. La Junta de Andalucía señala que tanto Paredes como Ballesta han estado en los últimos días en contacto con la profesional y han mantenido una reunión con los responsables del Centro Sanitario a la que ha sido invitado el Sindicato Médico. La delegada territorial ha lamentado el incidente que se produjo por parte de la paciente por estar en desacuerdo con la atención recibida en urgencias. La delegada recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia y que en virtud de esa consideración se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión. Salud indica que condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones. Y recuerda que desde la Consejería de Salud ya se está trabajando en una reforma del actual Plan de Agresiones a Sanitarios. La Junta de Andalucía anuncia que reforzará con nuevas medidas más efectivas la protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad. Entre otras acciones contempla nuevas medidas como la puesta en marcha de un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido. La iniciativa Chiclana de Cine comenzará el 14 de julio. La sesión de los domingos se desarrollará en la segunda pista de la Playa de la Barrosa, mientras que la proyección de los lunes será en la Plaza de las Bodegas. El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, ha presentado la programación de Chiclana de Cine para este verano. La iniciativa comenzará el 14 de julio y estará desarrollándose hasta el 19 de agosto. Todas las sesiones comenzarán a las 10 de la noche, serán totalmente gratuitas y además se proyectarán subtituladas en castellano, para que también puedan disfrutar de ellas las personas con dificultades auditivas. Chiclana de Cine está compuesta por una playa de cine y el centro de cine. La primera actividad será todos los domingos del 14 de julio al 18 de agosto en la segunda pista de la Playa de la Barrosa, junto a la Cruz Roja. La primera de las proyecciones será Proyecto Rampage, mientras que el 21 de julio la película protagonista será Deep Pool 2. El 28 de julio será el turno de asesinato en el Orient Express y el 4 de agosto de Blade Runner 2049. Un lugar tranquilo será la proyección del 11 de agosto y Jurassic World cerrará el verano el 18 del mismo mes. Las personas que acudan a estas sesiones deberán llevar sus propias sillas o bien sentarse en la arena de la playa. Chiclana de Cine ya es una iniciativa pionera en nuestra ciudad, de hecho se perdura todos los años y además se intenta mejorar con la intención de cada vez más personas y más familias puedan disfrutar de las películas que se proyectan tanto en la playa, en la segunda pista de la Barrosa en el caso de una playa de cine y en el centro, en la plaza de las bodegas, en la iniciativa de un centro de cine. En ambas iniciativas tienen en común que son gratuitas, son proyecciones gratuitas para todo el mundo. En el caso del centro será para los más pequeños, para las películas infantiles y en el caso de la playa será para unas películas para todos los públicos más familiares. El centro de cine se desarrollará todos los lunes en la plaza de las bodegas. Estas películas están dirigidas a un público más infantil. La primera de ellas será Peter Rabbit, el 15 de julio. El día 22 será el turno de Cavernícola y el 29 de julio se proyectará Hotel Transilvania III. El 5 de agosto será el turno de Ferdinand, el día 12 le tocará Sherlock Noms y la película que cerrará la temporada estival será Emoji el día 19 de agosto. En este caso, el ayuntamiento habilitará sillas en la plaza de las bodegas para que el público pueda disfrutar de cada una de las películas. Un total de ocho asociaciones y entidades de Chiclana participaron ayer en el tradicional concurso de Juan y Juana, que se celebraba con motivo de la 38ª Noche de San Juan y que organiza la delegación municipal de fiestas. El primer premio de los Juanillos, dotado con 200 euros y trofeo, fue para el de la Asociación de Vecinos Hermita de Santa Ana. El segundo, 150 euros y trofeo, para la Asociación Vecinal Esperanza del Marquesado. El tercero, consistente en 100 euros y trofeo, lo obtuvo el Bar Richard. Tres colectivos, hay que recordar, montaron sus Juanillos en la zona del lugar. La Asociación de Vecinos Hermita de Santa Ana, en la glorieta Hermano Eufrasio. El grupo Scout Mayorazgo, en la Asociación de Vecinos Mayorazgo, en la calle Gladiolos. Y el grupo Scout Chiclana, en 1977, en la Plaza de las Trece Rosas, junto a la puerta principal del Parque Público de Santa Ana. Ya en la zona de la banda, montaron los Juanillos el Bar Richard, en la calle Sor Ángela de la Cruz. La Asociación de Vecinos Poeta García Gutiérrez, en la plaza María Antonia Torres Pinta, La Topa. La Asociación de Vecinos Rafael Alberti, en la sede de la carretera de Medina. Y la Asociación de Vecinos Fernando Quiñones, en la barriada de Carabina. Por último, en la zona del Extra Radio, participó en el concurso la Asociación de Vecinos La Esperanza del Marquesado, en la avenida de la Esperanza. Hemos estado, el jurado, visitando con el ayuntamiento, pues todos los Juanillos que se han presentado y que han concursado en esta noche tan especial. El jurado lo ha tenido bastante difícil, ¿verdad? Aquí tenemos una de las integrantes. Y sinceramente, lo que más nos gusta de este tipo de colaboraciones que hacéis, las Asociaciones de Vecinos, es precisamente esa explicación. Pero claro, siempre hay que entregar los tres premios a los tres mejores. Y no quiero tampoco tardar mucho más, porque de aquí están nerviosos sabiendo, ¿cuál me ha tocado? ¿Cuál me ha tocado? Hay que decir que la Asociación de Vecinos de la Ruta de Santa Ana, pues en 2015 y en 2016 consiguieron el tercer premio. Y este año, pues han intentado luchar un poco más y han conseguido nada menos que el primer premio. ¡Un fuerte aplauso! El jurado encargado de asignar los premios visitó los distintos Juanillos durante la tarde-noche del domingo, teniendo mayor puntuación los motivos alusivos a las circunstancias y personajes chiclaneros, así como la gracia, originalidad y creatividad de los mismos. Las entidades que instalaron Juanillos recibieron unas normas de seguridad de cara a la quema de los motivos. El futbolista chiclanero Manu Vallejo ha debutado con la selección española en el europeo sub-21. El jugador saltaba al césped en el minuto 88 cuando España superaba a Polonia por 4-0. Luego llegaría al quinto tanto, marcado por Borja Mayoral. Manu Vallejo sigue así su ascensión meteórica, pues ha pasado de tercera división a fichar por el Valencia en solo nueve meses. Su próximo objetivo es participar con la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Chiclana ha acogido el pasado fin de semana un seminario internacional de karate. El pabellón ciudad de Chiclana recibía a unas 350 personas que llegaban de hasta 24 países diferentes. Por quinto año consecutivo, la iniciativa fue impartida por Naka Tatsuya, séptimo dan Ombud Toyo Japón y manager general de la división técnica de la Asociación Japonesa de Karate, Federación Mundial de Karate Shotokan. Este año estuvo acompañado por el sensei Okuma Koichiro, que ostenta el grado sexto de dan. Es la primera vez en la que Koichiro visitaba España. Es la quinta vez que hacemos el seminario internacional con Naka Tatsuya y este año fue acompañado de otro gran maestro, como es Okuma Koichiro. Son dos de los grandes instructores a nivel internacional de Japan Karate Asociación, de lo más reconocido que hay en el mundo. Naka Tatsuya es la quinta vez, como ya le digo, que visita la ciudad de Chiclana. Es actor de cine, es un karate que ha reconocido mundialmente como una de las primeras figuras, no solamente por su vinculación al cine, sino porque es un técnico de una categoría excelente. Y bueno, estamos encantados de tener aquí una vez más casi más de 20 países de Europa e incluso de algunos sudamericanos que cada año se acercan a compartir con nosotros este seminario, del cual estamos encantados de hacerlo un año más aquí en Chiclana. Estamos muy contentos de poder llevar este quinto seminario a Chiclana de la Frontera por lo que él ha comentado, las magníficas instalaciones que dispone Chiclana y por supuesto una de las cosas que también vienen buscando todos estos grandes karateka es la playa de la Barrosa, que tenemos una playa maravillosa, un clima maravilloso y por tanto ellos encantados de dejar un hueco en esa agenda tan apretada a la cual ellos asisten a los seminarios por todo el mundo. Chiclana es un referente y como yo calificaría, yo califico a Chiclana como el epicentro mundial del karate sotokan, que es nuestro estilo, ahora mismo en este fin de semana que tenemos. Los organizadores han hecho especial hincapié en la diversidad de nacionalidades que se han dado cita estos días en Chiclana y en el trabajo que se realizó para que todo saliera a pedir de boca. Nos acercamos al término de nuestro recorrido informativo. Recordamos en titulares otras noticias de la jornada. La sesión de investidura de la Diputación Provincial comenzará a las 11 de la mañana del jueves. Ya se conoce la identidad de los 31 diputados que compondrán la Corporación. Una eucaristía en la Iglesia Mayor de San Juan Bautista precedió a la procesión del corpus. La custodia recorrió varias calles del centro. La procesión integraba a los niños que han recibido este año su primera comunión y a una representación de hermandades, cofradías y autoridades religiosas y municipales. Hoy, Día del Patrón San Juan Bautista, se ha celebrado la función principal, que comenzaba a las 9 de la mañana. La salida procesional partía a las 7 menos cuarto de la tarde de la Iglesia Mayor. Los actos, con motivo del Día de San Juan Bautista, patrón de Chiclana, daban comienzo el pasado jueves con el triduo en honor al patrón. El primer premio de los Juanillos, dotado con 200 euros y trofeo, fue para el de la Asociación de Vecinos Hermita de Santa Ana. El segundo, 150 euros y trofeo, para la Asociación Vecinal Esperanza del Marquesado. El tercero, consistente en 100 euros y trofeo, lo obtuvo el VAR Richard. Un total de 8 asociaciones y entidades de Chiclana participaron este domingo en el tradicional concurso de Juan y Juana. El futbolista chiclanero Manu Vallejo debuta con la selección española en el Europeo Sub-21. El jugador saltó al césped en el minuto 88, cuando España superaba a Polonia por 4-0. El jugador sigue así su ascensión meteórica, pues ha pasado de tercera división a fichar por el Valencia en solo nueve meses. Por lo que respecta a la previsión del tiempo, mañana martes nos moveremos entre los 18 y los 26 grados. Se espera buen tiempo durante toda una semana en la que las temperaturas experimentarán una subida notable a partir del viernes, con máximas entre 33 y 34 grados. Es todo, terminamos aquí. Gracias por seguirnos. Hasta mañana.